Te gusta cuando te hago una canción Dices que no soy bueno hablando cosas de amor Que tus ojos son verdes y antes fueron marrón Y te digo que es solo la iluminación Te molestas y te vas corriendo bajo el sol Y amaba al menos al menos hoy Que necesito escuchar tu voz Espero que pueda encontrarte amor Espero que pueda encontrarte hoy Y si te doy un beso sin mirar Y si tan solo vamos a pasear Dime si te quedarías conmigo a pesar que sé que no estás acá Mi mami ya deja de llorar Posa tus brazos en la eternidad Pues una noche saltarán los cielos y en el ocaso la verás andar Mi mami ya deja de llorar Pero reconoce que ella ya no está Y que la noche saltarán los cielos y en el ocaso la verás andar Ey, mi madre pregunta que haces en la vereda Yo le digo que reparto poemas a los que quieran escucharme en esta trémula lameda Pues las cosas que uno sufre las puede sufrir cualquiera Espera, ella derrama balizura en esta acera Y sus aromas de mixtura daban sensación de pena Y ahora me da más pena y me desespera Como puede estar tan lejos si nos encontramos en la misma tierra Es como si Lima estuviera vacía Con mucha gente pero tanta gente fría Si las paredes son hermosas, son gastadas y vacías Entonces el tiempo nuestro es ironía Ey, espérame eso en un instante O tal vez el tiempo necesario Camerita en los que canten Pues hoy día la llama fría de idealizarte Es el arte de las falsas alegrías Mirarte por esta vía Con la guitarra y la luz distante Suspirante sueña el labio que suspira ante la vida Y mi voz que no respira como antes de añorarte Simplemente se motiva Ey, ni mano llores que tu llanto me descoce Voy a cantarte una canción con varias voces Para ti, para esos cielos que ignoro si me conocen Y que espero que me escuchen los domingos a las doce No sé si tiene sentido Creer que viviré cada cosa que digo Me gusta sentirme vivo y decir los sentidos En oro lo que sea que produzca el olvido Veo calles solas La vida casi que se descontrola Dicen que así son los jóvenes ahora Ay, 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 ahora Ay, 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 así son los jóvenes ahora Te gusta cuando te escribo alguna canción Que me acuerdes de pequeñas cosas y de nuestro amor Pues solo recorro Lima para recordar tu voz Y observar esos fantasmas que bailaban bajo el sol Tú y yo Las noches frías, el viejo sopor Las palabras dedicadas, las que no Las cartas que llevaban tu nombre entre su color Y la luna que de lejos oye la conversación No sé si son renglones los que ahora amarran Las emociones a esta hora ponen Las emisiones que mi cora narra Luego dan sensaciones, impresiones vanas Que mis ojos cerrados imploran Y exploran mientras la guitarra De mis amores pierde su castaña Y pone la premisa La brisa en la piel de mi cara Cosa rara, el alma se evapora en risas Que no te incomodes y de pronto mi guitarra Llora para ver tu sonrisa ante la nada Que para nada, para nada hechiza Una pregunta sale cara So, bésame deprisa Que sentirte tan lejana me carameliza Bajo esta lima de la luna clara Un par de noches de poquito café Ey, columna arriba y me acaricia la fe De escribir bien en madrugada sin cedo De ver el chiste nuevo de cada amanecer Ya no sé qué Decir o cómo sentirme Men, quise hacer una canción y ya voy tres Empecé medio feliz y miren cómo terminé El destino de mi lápiz es decir lo que ya sé Veo calles solas La vida casi que se descontrola Dicen que así son los jóvenes ahora Ay, 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 ahora, ay, ay Así son los jóvenes ahora Ey Lima mi vida deja de llorar Posa tus brazos en la eternidad Pues en la noche saltarán los cielos Y en el ocaso la verás andar Lima mi vida deja de llorar Pero reconoce que ella ya no está Y que los soles tiñan de naranja Y en el ocaso la verás andar Yo reconoce que ella ya no está Yo reconoce que ella ya no está Pero como le digo a mi mamá Si es que ella piensa que sigue de sacar Y que paseamos por cada lugar Y cuando llega el fin de semana Salgo solo a caminar Y que ya no me queda nadie más Y que ya no me queda nadie más Y que ya no me queda nadie más Ni más mi vida deja de llorar Ni más mi vida deja de llorar Ni más mi vida deja de llorar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias.